de la prevención de trata de personas, un delito que viene en aumento en Medellín. Por eso el compromiso de las autoridades es atacar sus diversas modalidades. Hacer acciones de prevención en los territorios. Hemos estado en todos los parques de la ciudad. Hoy vamos para el Parque Lleras y al Poblado y a muchos sectores en donde está identificado unos delitos como el de trata de personas. También con una cosa importante es decir a la ciudadanía que necesitamos que ellos se vinculen a través de la denuncia. También para bajar los índices de impunidad mediante la judicialización. Una preocupación adicional es que hay eventos como la Feria de las Flores que atraen más turistas también aumentan el riesgo de trata. La ciudad por obvias razones se vuelve muy proclive a que lleguen muchos turistas. La mayoría de ellos con el ánimo de disfrutar la fiesta de flores pero otros desafortunadamente pues con el ánimo de explotar y digamos esclavizar nuestras niñas, niñas y adolescentes. El 62% de las víctimas de trata de personas son mujeres. Una de las estrategias es la apertura de una línea telefónica para denunciar y brindar información que ayude a prevenir este delito.